Eres la mujer a la que yo quiero amar Me gustas tanto que estremeces a mi corazón Te amo tanto que eres mi más grande ilusión Quiero decirte por medio de esta canción Que te pido que me des la oportunidad De caminar contigo en el sendero de la eternidad Volar contigo en sed de estrella que me inspirará En ser tu amante y tu amigo hasta el más allá Anhelo verte y besarte más que respirar Que seas el cielo que cobija en mi existir El gran deseo que arde Para el mejor hacer aquí todo Muy bien Eres la mujer a la que yo quiero amar Me gustas tanto que estremeces a mi corazón Te amo tanto que eres mi más grande ilusión Quiero decirte por medio de esta canción Que te pido que me des la oportunidad De caminar contigo en el sendero de la eternidad Volar contigo en el sendero de la eternidad Volar contigo en sed de estrella que me inspirará En ser tu amante y tu amigo hasta el más allá Anhelo verte y besarte más que respirar Que seas el cielo que cobija en mi existir El gran deseo que arde dentro de mí La mejor causa y el efecto de mi felicidad Me gustas tanto dame la oportunidad De amarte Cuando me despierto No hago otra cosa que pensar en ti Has dado vida e ilusión a mi corazón Has inspirado a que exista esta canción Eres tan bella la mujer que yo quiero amar Quiero pedirte que me des la oportunidad De caminar contigo en el sendero de la eternidad Volar contigo y ser la estrella que me inspirará En ser tu amante y tu amigo hasta el más allá Anhelo verte y besarte más que respirar Que seas el cielo que cobija en mi existir El gran deseo que arde dentro de mí La mejor causa y el efecto de mi felicidad Me gustas tanto dame la oportunidad Me gustas tanto dame la oportunidad De amarte Y caminar contigo en el sendero de la eternidad Volar contigo y ser la estrella que me inspirará En ser tu amante y ser tu amante En ser tu amante y tu amigo hasta el más allá En ser tu amante y tu amigo hasta el más allá Anhelo verte y besarte más que respirar Que seas el cielo que cobija en mi existir El gran deseo que arde dentro de mí La mejor causa y el efecto de mi felicidad Me gustas tanto dame la oportunidad De amarte De amarte De amarte El gran deseo que arde dentro de mí O gran deseo que arde dentro de mí De amarte De amarte De amarte E amarte ¡Gracias!